Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información el día de hoy les tenemos a todos ustedes referente al café orgánico es un emblemático café de nuestro país el cual es 100% natural en su proceso en su cultivo no lleva químicos ni ningún aditivo artificial perjudicial para nuestro organismo importante de un café orgánico que trae minerales vitaminas y antioxidantes que nos ayuda para retardar el envejecimiento celular también ayuda para combatir muchas enfermedades entre las cuales se encuentra el cáncer vean todas las propiedades curativas que tiene este café natural 100% orgánico y que se produce en nuestro país México nuestro medio de comunicación se pueden comunicar a los teléfonos que vienen en el cintillo para quienes deseen este café nosotros se los podemos enviar a su dirección a donde ustedes encuentren y saboreen un rico café orgánico que el día de hoy vamos a probarlo si se puede ver a través de la cámara este café vamos a hacer una probadita a este rico café wow tiene una consistencia muy rica su sabor que tiene su olor natural a este café y además su sabor es diferente a todo lo conocido por otro tipo de cafés que trae químicos este café es 100% natural y por lo cual nosotros lo estamos promoviendo promoviendo los productos mexicanos para todo el mundo informó para emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias a todos que nos vemos en el próximo episodio